Mieres donde mires Casi nadie sabe qué bonita está mojada Tienen una playa, varias catedrales Que han salido a flote para ver todos sus mares En verano tienes miles de verbenas Que acaban bailando al ritmo de la luna llena De la luna llena Galicia te lleva a la arena Te enseña la vela y se pone a nadar Para que tú veas todas las mareas Que la hacen brillar Galicia te baja la luna Te cura y te busca una lluvia de estrellas Cada agosto fugaz Para que la veas volver a brillar A veces se tiñe de blanco Y no siempre es pariña Me recuerdo volando Cuando era una niña Por todos sus mares A veces la tiñen de negro Por tierra y por mar Pero coge un lienzo Y se vuelve a pintar De colores nuevos Galicia te lleva a la arena Te enseña la vela y se pone a nadar Para que tú veas todas las mareas Que la hacen brillar Que la hacen brillar Galicia te baja la luna Te cura y te busca una lluvia de estrellas Cada agosto fugaz Para que la veas volver a brillar Cada día más linda, más linda Cada día me llora, me llora, me llora Cada día 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 me llora, me llora ¡Mayor es mayor!